Ahora, este es un video, un video, y la Natalia, que fue lo que sacó la Natalia? Y como sentiste cuando picó la mantarraya? Bien, le jalaste rápido? Y luego, que hiciste? Te diste vueltas, y ya sabías pescar, o como aprendiste a pescar? No, no sabía pescar, pero aprendiste rápido, ah? Y que quiere decir para la Cámara? Algunas palabras que quiere decir para la Cámara? Ojalá no pueda pescar la mantarraya, que siga viva Oh, que siga viva, porque? Porque yo soy mi primer tren Oh, que bien Bueno, esperemos si te haya gustado pescar la mantarraya Y la liberaste, verdad? Si Bueno Bye, bye